Ellos escribieron la página más hermosa de nuestra historia. Ellos ofrendaron sus vidas por nuestra patria. Sobre todo a todos los trabajadores de la industria de la construcción, a toda la población, a todos los frentes sociales, obreros, estudiantes, campesinos, amas de casa, profesionales, a acudir este martes 9 de enero a las 8 de la mañana a la escalinata donde estaremos junto con todo el pueblo que lucha, al pueblo que ha forjado esta nación, que ha defendido los intereses de la población ante este interés neoliberal de arrebatarnos los intereses o los logros alcanzados por la población, acudir para la marcha que realizaremos en homenaje, en recuerdo a la gesta gloriosa del 64 y manifestarle a toda la población, a los gobiernos que están actualmente y a los que están por venir, que infecten a la población y hay un pueblo dispuesto a hacer la lucha por alcanzar una sociedad más justa y equitativa. A los mártires se les respeta. ¡Gracias!